Al preferir no utilizar ninguno de los dos puentes que se encontraba en la avenida, un hombre encontró la muerte. El accidente se registró en la avenida Fidel Velázquez en dirección de Sur a Norte, en su cruce con Xilofactos, en la colonia San José. Al intentar cruzar la calle, este hombre no fue visto por el automovilista que terminó por embestirlo. En tanto, al conductor del automóvil se indicó fue identificado como Mario Misael Leiva Dávila, de 27 años. Al lugar arribaron paramédicos quienes confirmaron el deceso del hombre que quedó tendido en la vía en medio de dos puentes peatonales. También llegaron elementos de tránsito de Monterrey quienes cerraron la vía por algunos minutos, por lo que se generó tráfico en la zona. La imprudencia y la violencia fueron las protagonistas de las escenas de esta jornada nocturna. Con imágenes de Edson Torres, Miranda Arias, en Alerta.